Y en la comuna Petrillo del Cantón Novol, provincia del Guayas, otro asalto fue grabado por una cámara de seguridad. En este caso, dos sujetos ingresaron y sustrajeron varios teléfonos celulares. Dinero del local y las pertenencias también del cliente que en ese momento se encontraba haciendo una recarga para su teléfono. Según el dueño del establecimiento, el monto del perjuicio supera los 1.500 dólares. La denuncia de este atraco ya fue presentada en la Fiscalía. Se espera que la grabación también ayude a identificar a los delincuentes.